Bien, dicho esto, ¿qué os parece? Si vamos a ver, yo creo, un puñadito de noticias aquí a través de Political Room. Vamos a ver. Vamos a hablar, bueno, esta es una de mis intenciones. Quiero hablar un poquito de todo el asunto de las redes sociales, las nuevas grandes empresas tecnológicas, las multas que se les van poniendo, los grandes desarrollos tecnológicos que han cometido, que están a punto de cometer, todo este tipo de cosas. Pero a mí siempre me interesa, y este es un punto de vista un tanto personal, hacer ver que naturalmente todo este tipo de organizaciones no son hermanitas de la caridad, son organizaciones que tienen sus intereses y que están dispuestos a perseguirlos a menudo de manera despiadada. No obstante, también forman parte del progreso y a menudo, de hecho, no solo forman parte de él, sino que lo lideran. Entonces ahí tenemos ese blanco y ese negro que hay que combinar. Y a mí me interesa también ver la otra parte. Cuando hablemos de Elon Musk, de Jeff Bezos, hay mucha gente que les admira por los desarrollos tecnológicos que han conseguido, por su historia personal, y todo eso está bien, pero bueno. Yo he tenido una experiencia, no voy a decir personal, pero más o menos directa con ciertas personas que tienen mucho poder en cierta gran empresa de este tipo. Y lo que he visto me ha parecido tan acojonante y tan malo que tengo una posición muy crítica. No me fío un pelo, esencialmente. Pero bueno, esto es una postura personal que no tenéis por qué compartir, naturalmente. Además, no forma parte más que de una vivencia personal mía, por tanto, bueno, no tiene valor de análisis o no mucho. En todo caso, vamos a ello. En primer lugar, a acciones legales contra Amazon en Reino Unido le exigen mil millones de libras en conceptos de daños y perjuicios, ya sabéis, daño emergente y lucro cesante, causados por el uso fraudulento de algoritmos en las buybox para favorecer a sus propios productos. Y de hecho es que me he metido a una página web que explicaba esto de las buybox y esencialmente es lo que todos usamos para comprar por Amazon y constituye el 78% de las ventas. Claro, entonces altero el algoritmo. Es muy difícil la prueba de que ese algoritmo está ahí, efectivamente, beneficiando a los productos del propio Amazon, por así explicarlo, en contra del interés de pequeñas empresas y todo esto. Pero que ya haya una demanda en firme, que se pida todo este dinero. Entiendo que ese dinero va en concepto de... Ya sabéis que yo técnicamente soy abogado, pero bueno, de daño emergente y lucro cesante, es decir, del daño que me has infligido directamente y de todo el dinero que yo he dejado de percibir por tu práctica abusiva en fraude de ley, podríamos decir. Bueno, en fraude de ley no sé si sería. Pero bueno, en todo caso, una práctica pues con visos de ser ilegal. Asimismo, ¿qué más encontramos? Bueno, pues la India, ¿no? La India es bastante dura con Amazon. No es la primera vez que imponen sanciones, con Amazon no con Google. En general siempre lo han hecho. Y en este sentido, bueno, pues vemos que han sancionado a Google con 162 millones de dólares por imponer condiciones abusivas sobre los fabricantes de smartphones con Android, ¿no? Como es el caso de Samsung. Para así favorecer a sus propias aplicaciones. Vamos a ver, a todos nos ha pasado esto y a mí es algo que siempre me ha molestado. Primero, ¿por qué mi móvil tiene que venir con todas las aplicaciones de Google? A mí no me gusta, no quiero tener muchas de ellas. No porque me vayan a espiar o tal, sino porque no me gusta que puedan acumular mi información de manera gratuita. Prefiero pagar lo que vale el móvil y que no acumulen ningún tipo de información. Para empezar, ¿no? Y segundo, porque no me gusta tener las cosas que yo no he elegido tener. Y en este caso te meten un montón de aplicaciones. Todos lo hemos vivido. Y eso, ¿por qué lo hace Samsung? ¿Por qué lo hace Huawei? ¿Por qué lo hacen todas? Porque no hay una alternativa, porque el consumidor está ultra acostumbrado a Google. No es bueno que haya monopolios. Nunca lo es. Y creo que esto es algo que cualquier persona que entienda o que comparte una parte de los planteamientos económicos liberales debería, bueno, estar de acuerdo con ello, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que te obligan al final a poner sus productos y el, bueno, pues al final la tienda de Google y todo esto. Y eso, pues, lo hacen en detrimento de otras empresas que no pueden o están en una posición desfavorable. Y de ahí la multa que ha impuesto el equivalente, creo que sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, no, no. Sería otra institución. No me acuerdo ahora el nombre de la India. En todo caso, bueno, pues una multa de 162 millones. Pero si vierais la, pues toda la serie de sanciones que ha ido imponiendo China a Google, o sea, India a Google, no es la primera. Yo recuerdo en Political Room haber informado de unas cuantas, ¿no? Y luego, bueno, pues esto es la medida clave famosa de este, de política internacional que se ha tomado recientemente. Hablaba al fin y al cabo Biden de recuperar la producción, ¿no?, de microchips a Estados Unidos. Y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pues ha introducido unas enormes limitaciones a la exportación de chips avanzados de alto rendimiento, HPC, que sea algo así como High Processing Computer, ¿no?, o chips o algo de esto, o sea, ¿no?, a China. Entonces, bueno, sabemos que China produce, pero sabemos que el I más D lo ha conservado en buena medida Occidente y Estados Unidos. No hay más que ver la dependencia de Huawei, de Google, ¿no?, de sistemas operativos occidentales, de una serie de cosas. Pero esto es un proceso, lo explicaba este Clayton, que este ya murió, pero era uno de los grandes teóricos de las innovaciones económicas. Yo, al fin y al cabo, te decía, pues que el que empezaba fabricando el producto simple, luego iba haciendo un poco más complejo, así hasta llegar a producir el I más D de ese producto. Entonces, tú ibas vendiendo tu producción porque no te salía rentable producir tan barato y luego no te salía rentable producir ese producto a medio camino, ni caro ni barato y luego finalmente, pues el otro que te había ido cogiendo el producto y el conocimiento y tal, pues acababa cogiéndote hasta el I más D, ¿no? Entonces, esto último es el núcleo, lo que ha preservado Occidente en cierta medida, porque probablemente una parte del I más D pues se lo han quedado, han logrado emularlo, copiarlo, bueno, o desarrollarlo por sus propios medios, los chinos, y se quiere, pues, dar un volantazo. Pero dar un volantazo no es sencillo, ¿no? Y luego encima hay que tener en cuenta que tenemos ahí una de las principales fábricas de microchips del mundo en pleno Taiwán que sería el foco de un conflicto con lo que, bueno, es una situación bastante peliaguda, ¿no? Realmente desde el punto de vista internacional. Asimismo, hablando de redes sociales, pues bueno, ya sabéis que parece ser que, bueno, pues Elon Musk se va a adquirir Twitter, no hay gente que lo contempla con alegría, ¿no? En el sentido de que, pues, se asocia o se tiende a pensar, ¿no? Que Twitter es una red social más progresista o más de izquierda o llámalo X, ¿no? Y que Elon Musk, pues, iría a traernos la objetividad a esta red social. Yo no lo sé, no conozco tampoco a fondo el asunto como para pronunciarme. Se supone que Elon Musk tiene un perfil más de derechas, aunque se le atribuye, pues, una objetividad en el sentido que es un tipo de mercado que lo que busca es hacer un negocio y que no está interesado en manipular en ese sentido la plataforma. Pero, bueno, yo os cuento las noticias y hay cosas que yo no soy capaz de interpretar porque no tengo información suficiente, esencialmente, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que el Washington Post dijo que Elon Musk planeaba, bueno, pues, echar al 75% de la plantilla. Es cierto que, bueno, pues, habrá que ver si esta noticia es cierta. Hombre, Washington Post suele ser un medio bastante serio, pero no siempre. A veces se cuelan cosas por lo que sea. O se filtran mal noticias o alguien paga o vete a saber, ¿no? Pero, en todo caso, bueno, pues, sí que es relevante porque es una plataforma muy importante y es la plataforma de la política por antonomasia en, diría, en occidente. En China entiendo que no. En China creo que usan más WeChat, creo, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues, en Rusia tienen otras cosas. Pero, bueno, Twitter en ese sentido es fundamental, ¿no? no recuerdo mal. Y, bueno, y, bueno, Gracias.